Tranquilo Maraussin, el número uno, se dio la salida rápidamente Benjuriana en Promise to Power, van a disputar punta por dentro, Red Carp Repin se acomoda en la parte interior con el Embran Maraussin en el último lugar, va quedando por la parte de afuera Little Farrell a 1450, Benjuriana abre tres cuerpos en la delantera, Red Carp Repin y Promise to Power están segundo y tercero, Maraussin está cuarto, Little Farrell está en el último lugar, 25-1 el primer cuarto de milla, faltan 1200 metros, Benjuriana mantiene medio cuerpo a Promise to Power, lo está presionando Red Carp Repin a medio cuerpo, está en el tercero, en el cuarto uno, cinco cuerpos, va quedando Maraussin, último está Little Farrell, cuando faltan 900 metros en la parte de afuera, Promise to Power se fue a la punta, Benjuriana sigue segundo, Red Carp Repin avanzando en el tercero, 49-2, dejaron el pote de los 800 metros, Promise to Power se fue a la punta por un cuerpo, allá viene Red Carp Repin, está pitando afuera Red Carp Repin, en el tercero va quedando Benjuriana, en el cuarto está Maraussin, cuando faltan 550, Promise to Power se defiende, afuera Red Carp Repin lo está buscando, 1-14-1, sigue el enfraque por dentro, Promise to Power, afuera Red Carp Repin, Benjuriana sigue en el tercero, entraron en la recta final, 300 para el final, afuera está Red Carp Repin, Promise to Power queda segundo, en el tercero Benjuriana, adelante está Red Carp Repin, en la parte interior, Promise to Power trata de responderle, Red Carp Repin una cabeza, Promise to Power lo busca, están cambiando cabeza, Promise to Power, Red Carp Repin, Promise to Power, Red Carp Repin acercándose a la meta, estrecho al final apareció, Promise to Power lo da la victoria sobre Red Carp Repin, después listo y fuego Maraussin con Benjuriana.